Un fuerte temblor O un terremoto Una inundación Un deslizamiento O un incendio Son posibilidades de emergencia A las que están expuestas Todas las personas Es por eso que las autoridades Hacen una pregunta ¿En su familia tienen un plan de emergencia? Esta es la recomendación Que hacen en el cuerpo de bomberos Una estrategia de emergencia En caso de alguna situación Nunca estará de más Y puede colaborar mucho Para enfrentar cualquier evento Sí, en realidad es demasiado importante En sí, todas las familias En sus casas de habitación O donde tengan su lugar ¿Verdad? Donde vivan Deberían tener por lo menos Un protocolo Ok, si sucede tal emergencia Una inundación Un sismo O un incendio Ok, vamos a salir por este sector Nos vamos a reunir en este lugar Dentro de este plan de emergencia La figura de un líder Es fundamental Un encargado que se haga Frente de revisar Que todos salimos Entonces, son puntos claves Que debemos hablarlo A nivel familia Y como siempre Tener algunos artículos En caso de emergencia Es una de las recomendaciones Que nunca faltan Este, además de Este, tener ciertos productitos ¿Verdad? Que un poquito de agua Algún alimento enlatado Ahí por Si se da algún incidente De este tipo Estar un poquito preparados Estar siempre preparados Puede hacer La gran diferencia La gran diferencia La gran diferencia La gran diferencia